Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Los saluda Óscar Luebano del canal de Los Luebano, un canal donde hablamos de inversiones. Y en el video del día de hoy, amigos, vamos a hablar sobre cinco nuevos ETFs que comenzaron a cotizar en el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a meternos a la página oficial de la empresa que se dedica a administrar estos activos y vamos a revisar cada uno de estos ETFs para compartirles a ustedes alguna información que les pueda servir sobre estos ETFs como sus costos de administración, cómo están conformados, cuánto cuestan actualmente y cuál ha sido su desempeño en los últimos años en el mercado de valores. Antes de continuar con este video, no se olviden de regalarnos un like para que a este video le llegue a más personas y más gente se entere de esta información. Muchas gracias y vamos ahora sí al video. Hola, inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video sobre algunos ETFs, sobre cinco ETFs que acaban de enlistarse para cotizar en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Estos cinco ETFs son bastante interesantes y en este video vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos. ¿En qué consisten? ¿Cómo están diversificados? ¿Cuánto cuestan actualmente? Y entre otra información que te puede servir para tomar una decisión, si vale la pena o no invertir en estos instrumentos a mediano, corto o largo plazo, dependiendo cómo vayas o dependiendo cómo sea tu horizonte de inversión. En una publicación reciente hecha por la Bolsa Mexicana de Valores, ellos comentaron que había cinco nuevos ETFs listados en el SIC y son LTF-BAT, LTF-RENW, LTF-ROBO-1, LTF-HTW-O y USPY, ¿ok? Antes de empezar a hablar sobre estos ETFs vamos a hablar sobre qué es la empresa LGIM o Legal & General. Así es como se le conoce a esta empresa. Esta empresa es una institución financiera. Comentan ellos, son la empresa... Esa es la institución más grande en Europa que tiene... Esta es una empresa muy grande europea, amigos. LGIM es una de las más grandes instituciones de Europa que administra activos e invierte de manera global, ¿ok? Aquí está su página oficial, lgim.com, donde ustedes pueden encontrar más información sobre ellos. Esta empresa surge en el año de 1836, o sea que tiene bastante tiempo en el mercado y aquí viene más información sobre su equipo ejecutivo, sobre sus inversiones, sobre su modelo de negocios, etc. Aquí pueden ustedes encontrar más información. En esta misma página fue donde encontramos los ETFs de los que vamos a hablar. Se nos vamos aquí donde dice Investment Management. Posteriormente nos vamos a la parte donde dice Capabilities y nos vamos a donde dice ETFs. Nos vamos a encontrar los ETFs que actualmente se enlistaron en la Bolsa Mexicana de Valores a través del SIC. Y aquí nos encontramos esos ETFs, amigos. Por ejemplo, este que se llama LNG, Battery Value Chain, U-C-I-T-S, ETF, ¿sí? O también con su clave de pizarra, B-A-T-T-BAT. Este ETF, amigos, tiene un... Ellos lo llaman como Ter Total Expense Ratio, que es básicamente los gastos de administración que te cobraría este ETF, que es del .49%. Es bajito, pero en comparación con algunos ETFs que tienen mayor liquidez y que son más populares en el mercado. Por ejemplo, algunos ETFs que siguen el SIP 500, el VO, me parece que es .03%. Sí, es bastante bajito. Es casi simbólico lo que te cobran. Ok, amigos, aquí también nos encontramos el ETF RENW, también nos encontramos el ETF USPY, más abajo nos encontramos también el ETF HTWO, y por último el ETF ROBO. Aquí le llaman ROBO. En la Bolsa Mexicana de Valores o en el SIC comenzó a cotizar como ROBO1, ¿ok? Vamos a comenzar primero con el ETF ROBO1, que es LG ROBO Global Robotics and Automation. Este ETF, su moneda base, es el dólar norteamericano, comenzó a cotizar en el año 2014. Y está domiciliado en Irlanda, amigos, ¿ok? Allá está cotizando como ROBO1, y en la Bolsa Mexicana de Valores va a estar, o en el SIC, mejor dicho, va a estar como ROBO1. Este ETF, amigos, es actualmente uno de los más caritos de los que vamos a hablar en este video. Este tiene un total expense ratio, o un costo de administración, del .8%. Este es uno de los más caros. Este ETF cotiza en varias bolsas de valores, por ejemplo, en el London Exchange. Cotiza bajo el nombre de ROBE. Esto en euros. También cotiza en el mismo mercado de valores, pero en libras, en libras británicas, como ROBG, y también en dólares como ROBO. ¿Ok? Cotiza en varios mercados. También cotiza en la bolsa italiana, ¿sí? También cotiza en la bolsa, me imagino que esta debe ser la de Alemania. También cotiza en la de Holanda y Suiza. Aquí podemos ver el desempeño de este ETF en los últimos años, desde su nacimiento. Podemos ver que ha venido en crecimiento. Aquí tuvo una caída en el año 2020, ¿sí? Pero aquí podemos ver que ha tenido un crecimiento interesante. Este ETF, en lo que lleva del año 2000, mejor dicho, en lo que lleva del año 2022, ha venido cayendo, ha caído en 35.7% en lo que lleva de este año. Sí, pero bueno, prácticamente todos los mercados han venido cayendo también este año. Este ETF está generalmente diversificado de la siguiente manera. La mayor parte está diversificado en empresas de manufactura, industriales y de automatización, en computación e inteligencia artificial, en logística y automatización, salud, etcétera. También en comida, agricultura, negocios y procesos de automatización. Este ETF dice aquí el 10, el top 10 de las compañías que conforman este ETF. Es el 17.9%, está bastante diversificado. Y ese top 10 de empresas, como podemos ver, son empresas que probablemente están en mercados europeos. Sí, no conozco ninguna de estas para serles sincero, como esta Harmonic Drive Systems, Acenta, Intuitive Surgical, Fanuc, esta es una empresa japonesa, esta sí la conozco, Cardex Group, AirTag, ServiceNow, IPG Photonics, Omnicel, y Rockwell Automation. Esta empresa, Fanuc, recientemente inauguró una fábrica en Aguascalientes, por eso la conozco. En cuanto a los países, o mejor dicho, las empresas que conforman este ETF, son principalmente empresas norteamericanas, un 42.3%, empresas japonesas, empresas alemanas, taiwanesas, Suiza, Canadá, Islas Caimán, Reino Unido, Suecia, entre otros. Y aquí ustedes pueden bajar más información, amigos. Vamos al segundo ETF. Vamos al segundo ETF, amigos, que es el ETF BAT. Este tiene un total expense ratio o un costo de administración de 0.49%. Perdón, amigos, no les comentamos cuánto es lo que cuesta actualmente en dólares. El ETF robo 1 cuesta 19.42 dólares, ¿ok? Habrá que revisar en cuánto está cotizando actualmente en el SIC. Parví está cotizando por debajo de su valor de mercado de origen. Este otro ETF, el ETF BAT, así cotiza en el SIC. Actualmente cotiza en 14.98, esto en dólares, al 22 de julio 2022. Comenzó a cotizar en el año del 2018. Tiene poco tiempo. También está domiciliado en Irlanda y su moneda base es el dólar norteamericano, amigos. Este ETF, más abajo, como ya comentamos, su total expense ratio o sus gastos de administración es del 0.49%. Estos son algunos de los países en los que está registrado que también cotiza. Como les mencionaba, aquí también está algunos mercados donde cotiza. Ella también cotiza en México. Cotiza en la bolsa de valores de Londres con la clave de pizarra BAT-G en libras y cotiza también en dólares con la clave de pizarra BAT. Así también va a cotizar en el SIC. Este ETF, amigos, invierte particularmente en proveedores, electroquímicos y empresas de almacenamiento tecnológicas de energía y empresas mineradoras de metales y de manufactura de baterías. Por eso el nombre BAT. Este ha sido el desempeño de este ETF en los últimos años. Vamos a ver, en el año 2022, en lo que llevamos este año, ha caído un 21.77%. En los últimos tres años ha tenido un crecimiento del 78.6% y desde su lanzamiento un 45.5%, amigos. Particularmente está diversificado de la siguiente manera en bienes de consumo un 37.9%, industrias 22.5%, materiales 21.4%, tecnología de la información 16.6% y servicios de comunicaciones 1.6%. De las empresas que lo conforman, el 43% de estas empresas o mejor dicho, el 43% de este ETF está conformado por el top 10 de sus empresas y entre ellas se encuentra BYD, Solar Edge, no la conozco, Renault, esta por supuesto que la conocemos, Sumitomo Electric Industries, también la conozco, NGK Insulators, TK, TDK Corporation, Nissan, por supuesto que todos la conocen, Delta Electronics, BMW y ABB. De las empresas que conforman este ETF, la mayoría de estas empresas son japonesas, son 22.3%, norteamericanas son 19.6%, alemanas son 11.4%, australianas 10.6%, coreanas también taiwanesas, francesas, chinas y suizas. Vamos al siguiente ETF, amigos, y es el ETF RENW, RENW al día 22 de julio de 2022 cotizaba en 10 dólares con 76 centavos. Este es un ETF más pequeñito de 192 millones de dólares, comenzó a cotizar apenas en noviembre de 2020, recientemente, también está domiciliado en Irlanda, también su costo de administración es del .49%, también cotiza como los otros en la bolsa italiana como RENW, en euros también cotiza en el mercado de valores de Londres, en libras como RENG, en el mercado de valores de Londres en dólares cotiza como RENW y en el SIC en México también cotiza en pesos mexicanos como RENW. Este ETF, amigos, como aquí lo explica, está diversificado en empresas que invierten en energía limpia. ya también hemos hablado de otro ETF que es el iClean o el ICLN que es un ETF que tiene bastante bursatilidad en la bolsa mexicana de valores en el SIC que también invierte en energía limpia. Este ETF también invierte en energía limpia. En lo que lleva desde su lanzamiento este ETF ha subido un .02% casi nada pero es un ETF que apenas salió al mercado en el año 2020 en noviembre. En lo que llevamos este año ha caído un 18.15% y pues básicamente amigos es un ETF que es bastante nuevo. Está diversificado principalmente en el sector industrial 40.1% servicios 28.0% energía un 14.8% tecnología de la información 13.2% bienes de consumo 2.8% y materiales 1.1% De el top 10 de las empresas que conforman este ETF ellas pesan el 25% casi el 26% y estas 10 empresas este top 10 de empresas que conforman este ETF son las siguientes Saipem Fugro Enfase Energy SMA Solar Technology Acciona Array Technologies Encavis Volarex Ormat Technologies y Worley Amigos no conozco ninguna de estas empresas pero estas son algunas de las empresas que conforman este ETF ¿Ok? De las empresas que lo conforman la mayoría son empresas norteamericanas probablemente son empresas pequeñitas o no son empresas tan comerciales no son tan conocidas el 19.7% son empresas norteamericanas empresas japonesas el 11.5% italianas el 10.2% españolas el 8.3% canadienses el 8% y así consecutivamente alemanas francesas coreanas taiwanesas entre otras Vamos al cuarto ETF amigos el cuarto ETF es el USPY el USPY este ETF es ya más pesadito es de 2.6 mil millones de dólares este cotiza en 19.91 esto al 22 de julio 2022 está también su moneda base es el dólar norteamericano está domiciliado en Inglaterra perdón en Irlanda y este su expense total expense ratio es del .69% esos son sus costos de administración también cotiza en varias bolsas como los otros en la bolsa italiana por ejemplo en euros como ISPI en el mercado de dólares de Londres en dólares como USPY en el mismo mercado pero en libras como ISPY y en el SIC va a cotizar como USPY en pesos mexicanos este ETF amigos está conformado por empresas que están activamente trabajando o involucradas en el sector de ciberseguridad tecnología y servicios es un ETF de ciberseguridad este se me hace bastante interesante este ETF fue lanzado al mercado el 28 de septiembre del año 2015 aquí podemos ver su desempeño en lo que lleva de este año 2022 ha caído un 26.29% pero desde su lanzamiento ha subido un 68.3% en los últimos 3 años un 17.7% un 97% de las empresas que lo conforman son empresas de tecnología de la información e industriales el 2.6% dentro de las empresas que lo componen está NetScout System VMWare Qualys Checkpoint Software Technologies Norton Live Log Fortinet Trend Micro Palto Alto Networks Uniper Networks y Akami Technologies de estas amigos solamente conozco a Fortinet que es una empresa que utilizamos de ciberseguridad en la empresa en la que actualmente trabajo aquí comenta que la mayoría de las empresas que lo conforman son empresas norteamericanas el 71.4% israelíes el 11.6% japoneses el 5.5% así como también empresas de Canadá Reino Unido Corea Francia y Suecia y ya por último amigos vámonos al último ETF y este es el ETF HTWO este ETF actualmente cotiza en 5 dólares con 61 centavos esto al día 22 de julio 2022 este ETF también su moneda base es el dólar está domicilado también en Irlanda y este es uno pues básicamente nuevo apenas salió al mercado en febrero 2021 es prácticamente nuevo también su total expense ratio es de .49% también cotiza en las bolsas que hace un momento comentamos cotiza en euros en la bolsa italiana como HTWO en dólares en la bolsa de Londres como HTWO y en libras como HTWG en el mismo mercado de valores este ETF amigos está particularmente conformado por empresas que se encuentran activamente dentro del mercado de el hidrógeno si la o mejor conocido como el hydrogen economy la economía del hidrógeno que utilizan tanto el hidrógeno como limpio como bajo en carbón para generar energía particularmente para generar energía limpia este ETF amigos en lo que llevamos de este año pues es un ETF particularmente nuevo desde el lanzamiento ha caído un 45.7% y en lo que llevamos desde el 2022 ha caído un 30.98% su portafolio está diversificado 52.9% en empresas industriales de materiales el 27% de bienes de consumo 8.3% servicios 7.3% y tecnología de transformación un 4.6% el top 10 de las empresas que lo conforman que estas a su vez representan el 44.8% son Weichai Power el 5.4% Bloom Energy 4.9% Air Products Chemicals 4.6% Kyocera 4.5% Orsted 4.5% Hyundai 4.3% Cummins 4.3% Fuel Cell Energy en esta invertimos 4.3% Linde 4.2% y Toyota Motor 4.0% la mayor parte de las empresas que lo conforman son norteamericanas el 28.9% japonesas el 12.3% coreanas el 11% y también tiene empresas de Reino Unido Alemania China Francia Dinamarca Irlanda entre otros países de nuestra parte es prácticamente todo amigos estos ETFs ya los pueden buscar ustedes en la página de la Bolsa Mexicana de Valores por ejemplo aquí tenemos a este ETF BATS que ya se encuentra y actualmente está cotizando en 303.6 pesos mexicanos ustedes ya pueden invertir en estos ETFs a través de cualquier casa de Bolsa Mexicana si tienen acceso al sistema internacional de cotizaciones estos ETFs de los que hablamos amigos no son una recomendación es importante que los analicen que los vean particularmente si ustedes están interesados en invertir en ya como lo comentamos en robots empresas tecnológicas empresas de energía limpia o empresas de ciberseguridad pues pueden invertir en alguno de estos ETFs sin antes investigar de qué tratan recuerda amigos no inviertan en lo que no conocen o que no pueden explicar yo de momento voy a seguir estos ETFs muy de cerca vamos a ver cómo se comportan vamos a ver un poco más adelante tal vez le metamos algo de dinero alguno de ellos tal vez tal vez no no lo sé vamos a ver qué pasa más adelante de nuestra parte es todo amigos espero que se encuentren bien aquí en el video les voy a dejar el link a esta página donde ustedes pueden encontrar estos ETFs para que vean la información más en detalle de nuestra parte es todo amigos espero que estén bien nos vemos hasta la próxima si ustedes si ustedes no invierten en la bolsa de valores pero quisieran empezar a invertir GBM les regala su primera acción simplemente tienen que abrir una cuenta en GBM y antes de depositar sus primeros 100 pesos para activar su cuenta váyanse a la parte donde dice recompensas dale clic donde dice obtener mi primera acción coloca el código de los luebano que es JL98C4 y le das aquí donde dice canjear código si ahora usted ya nos deja canjearlo porque nosotros ya abrimos nuestra cuenta hace tiempo aquí dice canjea el código deposita desde 100 pesitos para activar tu cuenta y recibe una recompensa en los próximos días es una acción amigos entre 200 a 300 pesotes que te regala GBM muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por acompañarnos en este video espero que te haya gustado espero que esta información haya sido de tu agrado si te gustó regalarnos un like comparte este video si no nos sigues dale click ahí en seguirnos dale click en la campanita para que yo te avise cuando tengamos un nuevo video si quieres platiquemos de algún tema en particular déjalo en los comentarios y con mucho gusto te contestamos y probablemente próximamente hagamos un video sobre el tema que tú nos estás indicando gracias y nos vemos hasta la próxima